Música Estoy relajando, estoy cantando, aferrado al alambrado Como Madrid, te vengo a alentar No me cabe otra bandera, que no sea la ori negra Hasta la oscura, no la puedo controlar Me pongo respirar de tanto fumar Mientras el finito que viene y que va La fruta caliente lo viene a baldear Enfríate gorra que vos también vas a corar Música Prepárense para morir Porque de esta cancha no van a salir Prepárense para morir Porque de esta cancha no van a salir Prepárense para morir Porque de esta cancha no van a salir Prepárense para morir Porque de esta cancha no van a salir Música 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 Todos los hinchas del Madrid Música Estoy re loco estoy cantando, aferrado al alambrado Como Madrid, te vengo a alentar No me cabe otra bandera Que no sea la ori negra Hasta la oscura, no la puedo controlar Me pongo respirar de tanto fumar Mientras el finito que viene y que va La chuta caliente lo viene a barbear Enfríate gorra que vos también vas a corar Música 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 Prepárense para morir Porque de esta cancha no van a salir Prepárense para morir Porque de esta cancha no van a salir Música 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Madrid! ¡Carolo de Silvia! ¡Mira el centro de la izquierda! ¡Eh! ¡Durmió la defensa de Brown! ¡Se quedaron mirando en el área! ¡Carolo! ¡No perdona! ¡Carolo! ¡No perdona!